¡Ahhh! ¿La reciclifa crees que está bien? ¡Sí lo está! Pero probablemente quiera un bocadillo... ¡Ahora! ¡Gracias, Dino! ¡Ahora voy a gozar dentro! ¡Ay, no! DIN trajo el trabajo de otro artista, de nuevo. Mira, me encantó, de verdad. Pero, ¿dónde está DIN? ¿A qué te refieres? DIN, estamos en la gaveta. ¡Somos las más vanguardistas de Mesa Grande! Y sabes, han pasado semanas desde que trajiste una obra original. Y la gente ya está empezando a preguntar. Ah, disculpe, ¿dónde está el baño? Ah, está justo ahí, a la izquierda. ¡Ah, lo sé! Es que últimamente he estado en un vacío creativo. No he hecho nada nuevo desde esa escultura de York. Bueno, cuando alcanzas la excelencia, ¿a dónde vas puedes ir? Lo sé, DIN, pero aquí tenemos reglas y debemos seguirlas. Siento decirte esto, pero si no puedes traer ninguna obra original... Bueno, digamos que no vas a recibir pegatinas en tu tarjeta latística. ¿Mi tarjeta? Pero solo faltaba una pegatina para conseguir un sándwich gratis. Lo siento mucho, BIN, pero los sándwiches solo son para artistas que pueden crear arte. No, 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 no. Bueno, ahora también lo siento mucho.